Tenés que dar ese feedback, tenés que tratar de hablar con alguien, tenés que ser sincero con alguien y no sabes cómo. Tenés que llevar adelante una conversación difícil, una conversación que no es grata, no es grata ni para vos, ni para mí, ni para nadie, ni para la persona con la que vamos a hablar. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Primero, yo creo que tenemos varios elementos acá. Un elemento fundamental es, yo tengo que ser fuerte con el tema, tengo que llevar adelante, tengo que hablarlo, pero tengo que ser suave con la persona. Busquemos que la persona pueda interactuar con nosotros y que podamos interactuar con ella. Y acá hay algo interesante, tenemos que saber que una conversación difícil es justamente difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Y tenemos que considerar el contexto generacional, tenemos que generar la cultura, tenemos que ver eso. Tenemos que, nuestros hijos, mi hijo, acá en Estados Unidos, está continuamente el feedback, continuamente la motivación. Por ejemplo, está en el secundario, en mi secundario, en mi escuela en Argentina. Nos daban, yo sabía que del 1 al 10 eran las notas y sabía que el número 10 era para Dios. El número 9 era para un genio y el número 8 era para una persona que sabía lo mismo que sabe el profesor nuestro. Entonces, y eso era antes y acá, ahora, es totalmente distinto. Antes nos marcaban todos con rojo, nos marcaban y un poquito ahí con verde decían, bueno, bárbaro, listo, bien esto. Pero hoy en día, hoy en día, la gran diferencia es que acá es al revés, al revés, está todo con verde. Esto es muy bien, esto es bien, esto es lo otro, bueno, a lo mejor presta un poquito más atención o trabaja más en esto para seguir mejorándolo. Cosas así que, bueno, que nos pone, que nos llama la atención. Y tenemos que ver ese contexto, ese contexto hay algo distinto y culturalmente, y tenemos que verlo, tenemos que verlo y tenemos que adaptarnos. Porque lo que estamos tratando de hacer es generar una reacción de la contraparte y esa reacción no la vamos a poder controlar. Pero sí podemos darle alguna forma, sí podemos ayudar a que esa reacción sea una reacción que sea, en cierta forma, positiva para la persona. Que la persona pueda aprender, que la persona no se enoje conmigo, sino se enoje con la situación y cómo puede él mejorar, seguir trabajando en mejorar esa situación. Lo que tenemos que lograr es justamente que se pueda hablar, justamente que podamos discutir y podamos analizar esto. Porque estas conversaciones, la conversación difícil, el feedback es necesario. Tenemos que darlo, tenemos que trabajar y sabiendo que es una conversación difícil, tenemos que saber que hay parte cultural, hay reacciones de generaciones, hay contexto. Pero fundamentalmente vos, cuando lo estás dando, cuando estás trabajando con la persona, sabes que sin poder manejar la reacción del otro, podemos darle forma a lo que le estamos diciendo. Y eso es lo que más quiero. Mirá el otro video sobre una conversación consciente. Mirálo, está acá, acá y suscríbete. Fundamentalmente te invito a que bajes esta hoja. Esta hoja te ayuda muchísimo a prepararte, todas las preparaciones en cualquier negociación o darle un feedback que es un feedback negativo, pero nos lleva a que ambos reconozcamos. Tenemos que preguntarnos siempre por qué hago esto, por qué estás dando ese feedback, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, qué tiene que cambiar o qué pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará para eso? Y fundamentalmente, ¿para qué lo hago? Yo tengo que, en mi preparación, tengo que contestarme esas tres preguntas. Tengo que ver ese por qué, para qué, para que me aliente, para que me muestre, para que me dé luz de seguir avanzando en esto. Y no es sobre el otro, es sobre la situación y lo que el otro, esa situación está generando en ambos o en el que da el ejercicio. Es para que se pueda hablar. Hablarlo va a generar que todos podamos empezar a crecer, que todos podamos empezar a entender mejor que esta conversación difícil nos va a ayudar a superarla. Y yo sé que siempre en el momento es muy impactante, es muy duro, pero también tenemos que recordar que estamos tirando como una granada y vamos a tirar otra. Nunca hay una conversación difícil y ya está. Por lo general hay un pequeño feedback, un pequeño feedback y las cosas o escalan para arriba o alguna de las partes empieza a corregir y escalan para abajo. Y después podemos ver, podemos mirar para atrás y decir, mirá, estamos en esta situación y gracias a esta conversación que tuvimos. Y Agnesto, te invito, ¿cómo sos vos con tus relaciones? ¿Sos una persona muy rígida o sos una persona que tiene flexibilidad, que busca flexibilidad? Pues yo te recomiendo, busca flexibilidad para ser una persona fuerte. La persona que no busca flexibilidad y va al quiebre, hace mucho daño y muchas veces las otras personas no te van a perdonar. Entonces, mostrar la flexibilidad y el quinto punto, un punto importantísimo, te vas a dar cuenta por qué te invito a que busques eso. Vamos al punto cuatro, que es, pregúntale a la contraparte qué le gustaría sacar de esta conversación, cuáles son las conclusiones, cómo lo ve él, cómo lo interpreta. Y en esto, yo no le doy la cabida a que todo va a cambiar. Hay veces digo, mirá, no, nada va a cambiar, pero sí me interesa escuchar tu posición, mi querida, escuchar tu interés. O me interesa escuchar de parte tuya cómo vos viste que sucedió. Y por eso te estoy dando el feedback. Pero a esta altura ya las cosas no van a cambiar. Entonces, ayudar a que puede comentar, puede comentar, podemos trabajar, pero no genera una expectativa de que entramos en una batalla de negociación, un reateo, donde no nos está ayudando a comunicar eso, a que la persona entienda de que acá tiene que haber un cambio. Y va a empezar y tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cuál es el quinto punto que te quería dar? Uno de los puntos más importantes, que es lo que yo te decía, que la persona sea clara en el objetivo propio que tiene. Yo quiero ser claro, quiero hacerte entender. Y para eso, esta hoja, esta hoja de preparación, yo tengo que entender bien a mí mismo, por qué lo quiero, cómo lo quiero. Y eso nos va a ayudar a que ambos crezcamos, a que ambos maduremos en este tema. Muchas veces, cuando no está claro, y yo creo que, bueno, yo lo tiro y veo y vamos viendo y lo vamos discutiendo. No nos ayuda, no nos ayuda y es peligroso. No te olvides que para dar un feedback y poder hacer que la persona esté motivada, yo tengo que trabajar con la persona, tengo que saber que la persona, yo te quiero hacer un pequeño resumen para que veamos la fortaleza que tiene esto, de cómo yo puedo llevar adelante una conversación difícil. Por ese por qué, esos tres por qué te dije, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, qué pasará y por qué, para qué pasa esto, para qué, esos tres por qué tengo que analizar. Entonces veamos, no nos olvidemos nunca de que una conversación difícil es de por sí difícil. No nos tomamos tiempo, nos preparemos, estate bien dormido, estate atento, ¿no? Primero uno, considera el contexto cultural, generacional, de distintas generaciones, considera ese contexto. No es lo mismo estar hablándole a un chico de 20 años que a uno de 50 años, de 60 años. Hay diferencias y tenemos que darnos cuenta. Considera, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos manejar la reacción de la contraparte, pero sí podemos darle forma a lo que estamos entregando, a lo que le estamos diciendo. Démosle forma para que le llegue a la persona, para que la persona no reaccione en contra tuyo o vos reacciones en contra de él, sino que reaccionemos en contra al problema y cómo podemos mejorar que siempre hay alguna forma. Después preguntemos qué es lo que la persona busca sacar de esta conversación y fundamentalmente tus intereses, tus objetivos tienen que estar claros. Tenemos claros y obviamente que a medida que avanza la negociación vas a ir aclarando y se van a ir aclarando las cosas, pero fundamentalmente tenemos que trabajar a que eso esté claro y tenerlo y que nos ayude. Y te invito a que veas acá el canal nuestro, suscríbete primero, subite ya y te invito a que veas otros videos sobre las distintas formas de comunicarnos en forma difícil y también cómo prepararnos para estas conversaciones difíciles. Vamos ya mismo a ver este otro video.